En Sodimac y Maestro lanzamos la iniciativa Todos Somos Brigada Construye Bien. Con esta iniciativa buscamos capacitar e informar a todos los peruanos sobre el fenómeno del niño y así estar mejor preparados. Por eso nos unimos al Ministerio de Salud, Predes y Hábitat para la Humanidad. Junto al Ministerio de Salud estamos construyendo una cultura de prevención ante los posibles efectos a nivel salud que este fenómeno pueda ocasionar. Predes, organización no gubernamental que busca reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres, también nos ayuda con talleres de prevención. Y Hábitat para la Humanidad, que trabaja en lograr que las personas tengan acceso a un hogar digno, pero sobre todo seguro, nos comparte consejos para identificar posibles riesgos que tengamos en casa. Además, estamos brindando información de instituciones clave como Indesi y CENEPRED. Estos son los aliados de Todos Somos Brigada Construye Bien para llegar a la mayor cantidad de peruanos y peruanas y así construir, entre todos, una historia diferente. ¡Súmate a la brigada!